Muy buenas tardes para todos y estamos aquí en los estudios de TVMás para compartir una historia de una precandidata aconsejala por la ciudad de Rosario en representación de lo que es el partido 1, una nueva oportunidad y estoy hablando de Silvia Cantarella. Muy buenas tardes Silvia. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien por acá? Contame vos, ¿venís de caminar las calles por estas tardes? Sí, la verdad que sí. Venimos de inaugurar un tipo, un espacio en una iglesia de un barrio rural de acá de Rosario a donde un pastor rescata chicos de la calle y a través del boxeo trata de cambiar un poco la realidad. Esos jóvenes. Así que venimos desde haber estado ahí. Venís trabajando. Sí, la verdad que sí. Hablamos de trabajar. Silvia, contanos un poquito, a mí me interesa que la gente conozca sobre el tema. ¿Cómo fueron tus inicios en el tema política? ¿Qué fue lo que te llevó a ingresar a la arena política? Y la verdad es que yo vengo hace más de 12 años trabajando en los barrios, haciendo una labor social que cada vez se va ampliando mucho más. Yo hoy tengo 12 merenderos, tengo ollas solidarias. Todo en la ciudad de Rosario. Sí, sí, sí. Hoy tengo presencia en 20 barrios de la ciudad y los vengo trabajando hace muchos años. El tema es que, bueno, no solamente en lo alimentario, sino también estoy trabajando con jóvenes con adicciones también, con madres jovencitas que están solas con sus bebés. También estamos ahí apuntalando y trabajando y conteniendo a muchos jóvenes en situación de vulnerabilidad. Porque la verdad es que hoy nos encontramos con barrios muy abandonados. Barrios que carecen de un montón de personas. ¿Cuál es el que notas que tiene mayor estado de abandono, mayor cantidad de carencias? ¿En cuál es el que más golpeado está por la situación? Mira, los barrios de la ciudad, encontrarte con alguien que te dice, ¿cómo se llama este barrio? Los Olvidados. ¿Los Olvidados? Los Olvidados. ¿Dónde están Los Olvidados? Es algo increíble que en la ciudad de Rosario tenga barrios que se llaman Los Olvidados. Estuve también hace poco en un barrio detrás, en zona sur. Viste detrás de ese hospital, el hospital modelo, que quedó ahí en la nada. Bueno, detrás de ese hospital hay un barrio. Hay un barrio a donde no tienen luz, no tienen agua. Eso te iba a preguntar, no hay luz. No, no hay calle. ¿Cómo vive esa gente? Y, como te decía, olvidada de parte del Estado, realmente. Cuando estuve ahí, le preguntaba a varias mamás cómo habían hecho en el año pasado los chicos en el colegio. Claro. No lo hicieron. Claro. No lo hicieron porque, pues imagínate que no tenés luz, no tenés agua, menos vas a tener internet. No vas a tener conectividad. Exactamente. ¿Y ustedes? ¿Cuál es la acción de ustedes en un barrio como este, Los Olvidados? Bueno, en ese barrio trabajamos, hay un grupo de jóvenes de una iglesia de zona sur, una iglesia evangélica, a donde ellos trabajan los días viernes y sábado asistiendo a niños, les enseñan a leer, a escribir, no solo también en la parte alimentaria, donde se les acerca el alimento, una vianda, una merienda, sino también grupos de jóvenes que van y les enseñan, lo están alfabetizando a los chicos. Ah, escuelas cerca en el lugar Olvidate, ¿no? Ah, escuelas hay, lo que pasa es que, bueno, venimos de un año y medio en el cual las escuelas durante el año pasado nos salieron y lo que llevamos del año hay a medias también. Pero el tema de la conectividad es un gran problema, y no solo ahí. También estuvimos trabajando durante este año en un barrio, en un barrio en Balmegranero, Olavarría y Sorrento, ahí cerquita del puente Sorrento, a donde también los papás me decían, mira, con respecto a la escuela, no pueden hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Y porque en casa son seis chicos y hay un solo celular. Claro, ese es el problema. Y yo le cargo datos al celular y te imaginas que con uno se gastaron los datos. Claro. ¿Por qué? Porque tampoco hay internet. Claro. Y es un barrio también en donde estuvimos apudiendo a una necesidad muy importante que era la calle. Son dos cuadras donde viven como chanchos. Son dos textuales palabras de los vecinos. Porque el barro, no poder salir cuando llueve, un basural que tienen en la esquina. Y en esta época, ¿no? Siempre un basural es tremendo, pero en esta oportunidad. Y mira, te puedo contar, Barrio Unido. Barrio Unido también. Otro barrio que carece de agua, a donde nosotros trabajamos ya hace varios años en una copa de leche, a donde la gente saca agua de un caño al ras de la zanja. O sea, elementos fundamentales, luz, agua, conectividad, para que los chicos hubiesen cursado algo de lo que es la escuela, ¿no? Sí. ¿Hacen los reclamos? Sí los hacemos. Mira, 2019 llevamos a Canal 3, para hacer una nota, pidiendo que alguien se hiciera eco de esta necesidad del agua. Mostrando con las cámaras de televisión de dónde los vecinos sacan el agua. En el 2019 hizo un reclamo en el distrito. Claro. Había un proyecto para ese barrio, para el 2021. 2019. Había un proyecto para el 2021. ¿Y actualmente? Lo que obviamente no sucedió porque, bueno, la pandemia, yo digo que la pandemia agudizó lo que estábamos viviendo. No es que por culpa de la pandemia. No, no, te marca más todavía, ¿no? Sí. La pandemia mostró la cruel realidad con la cual estábamos viviendo. Bueno, pandemia, ya estamos asomando un poquito por fuera del tema pandemia. ¿Y qué se sabe del proyecto para ese barrio? ¿Se va a actualizar o queda durmiendo por culpa de la pandemia? No, por ahora duerme por culpa de la pandemia. Por ahora duerme. No se puede hacer nada ahora. Silvia, ¿vos has cursado alguna carrera, algún estudio? Porque como te dedicás tanto a la parte social, contanos un poco. Sí. Bueno, soy operadora social. Me gustó cuando tuve la posibilidad de estudiar porque el operador social funciona en el grupo. Y me encantó lo que es la psicología social. Bellísima. Sí, me encanta. La verdad que cuando empecé a leer los libros de Pichón me atraparon. Lo ve desde otro, tiene otra mirada. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, es apasionante y poder ejercerlo también. Y después, bueno, estudié en la Facultad de Derecho Asistente Jurídica también. Las dos cosas se juntan para esta actividad que vas llevando. Nos llevamos llevando día tras día porque lo que hago, lo hago con pasión. Yo dediqué mi vida a ayudar al prójimo. Lo hago desde un lugar del corazón. ¿Tenés hijos? Sí, tengo. Tengo cinco hijos, cuatro biológicos y una del corazón. Cuatro nietos. Una hermosa familia realmente la cual me acompaña muchísimo. Qué bueno que te acompañe la familia. Sí, sí. Una hija del corazón. Ahora, después quiero que me cuentes la historia de la hija del corazón. Dale. Dale. Te propongo, hacemos una breve pausa y ya volvemos con Silvia Cantarella, precandidata concejal de la ciudad de Rosaria por el Partido 1. una nueva oportunidad. No, 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 no. No, 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 no. El trámite, la parte legal de tener un hijo o una hija del corazón. Y fue muy difícil, muy duro. Me llevó ocho años y medio la adopción. ¿Ocho años y medio? Sí, una locura. ¿Cuál era la primera barrera? Y bueno, la justicia en este país tiene que cambiar y las leyes de adopción también. Porque yo en el proceso, que fue por eso que estudié asistente jurídica también, en el proceso estuvo el cambio del código civil y yo pensé que como había cambiado me iba a ayudar a agilizarla. No fue así tampoco. Las leyes de adopción tienen que cambiar porque... Es tremendo, porque todo el mundo se queja. Sí, 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 porque se vulneran los derechos de los niños. Hay muchas cosas en las cuales no estoy de acuerdo cuando se trata de la familia sustituta o la familia solidaria o un hogar de tránsito. Es muy duro porque la familia solidaria o la familia sustituta no tiene derecho legal para adoptar. Es durísimo eso. Por supuesto, porque a vos te pasa esto, que te dejan el niño y por cuatro o cinco años nadie se acuerda. Y un buen día golpean la puerta a tu casa para decirte que, señora, hasta acá se terminó su amor, el niño va a otro lugar. Y esos cinco años, ¿qué pasó con ese niño? Que creó un lazo, que te siente como su familia, que te dice mamá, que te dice papá. Es mucho más dañino que... Sí, lamentablemente sí. Y no se protege ese niño porque ese niño ya viene con esa carga de haber sido abandonado o haber sido alejado por problemas de su familia, de su mamá, de su papá, como para después cargarlo. ¿Y de aquí? ¿De Argentina? Nosotros adoptamos una nena de origen africano. ¿De origen africano? Sí. Y ya te digo, tuvimos la gracia de Dios que la tuvimos todo el tiempo, desde que llegó a nuestros brazos. Ella fue la que cambió nuestras vidas porque... Qué linda. Cuando ella llega a nuestras vidas, que llega en una situación muy triste también, nosotros como familia nunca lo habíamos charlado, ni se nos había pasado por la cabeza. Yo iba a ser abuela por primera vez. Mi hija más chica tenía 12 años. Ya tenía a mis hijos grandes, mi hija mayor casada. Y de repente acudimos a una necesidad que se transformó amor desde el primer momento. Y amamos a esa bebé como si fuera nuestra. Y ahí comenzó nuestra pelea. Y qué bella historia para ella haber conseguido un hogar así, ¿no? Sí. Yo siempre digo que nosotros no la adoptamos, ella nos adoptó a nosotros. Ese gesto... Uno cuando es papá, vos sabés que por naturaleza ese hijo te va a decir mamá, te va a decir te quiero. Pero cuando un hijo del corazón te dice mamá, es lo más hermoso que puede haber. Qué linda experiencia. Sí, la verdad que ella nos enseñó muchísimo y nos enseña. Ella hoy tiene 13 años y ella quiere estudiar Derechos Humanos. Bellísimo. Y siempre está involucrada también, pobre hija le digo. Y va a seguir tus pasos, ¿eh? Sí, sí, totalmente. En todos lados ella siempre está tratando de resolver. Él la hace de mediadora siempre con sus amigas. Todos mis hijos tienen esa parte de... Ahora fíjate vos, ¿no? Silvia, los merenderos, estás ahí cuando lo necesitan los jóvenes en vulnerabilidad por el tema adicciones. Tienes una hija del corazón. Ahora la pregunta es, con todo esto, que tenés una base formidable, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que vos tenés para que la gente te vote para que de precandidata pases a candidata? Ahí está tu cámara. Contanos. Y yo pretendo hoy una banca en el Consejo porque quiero seguir trabajando, quiero trasladar todo esto que la vida me enseñó y tantos años de trabajo en los barrios. Hoy yo quiero acercar a los vecinos la política. Yo creo que hoy la política está muy lejos de los ciudadanos. Muy lejos. Y yo creo que Rosario se merece una nueva oportunidad. Qué bueno esto que decís, ¿no? La política está muy lejos de las personas. Sí. ¿Qué miradas tenés? O sea, ya saben, quiere llevar la política cerca de la gente. Que la gente la viva de cerca. Ese es un punto... Sí, es el punto principal, más allá de que tenemos muchas propuestas, porque proyectos serían ya cuando uno es concejal, ¿no? Pero una de las cosas también las cuales quiero trabajar mucho es que podamos tener en cada distrito de la ciudad una oficina que esté los siete días de la semana, las 24 horas, para asistir a las familias de los jóvenes o de las personas en situación de droga. Qué bueno. Hoy atraviesan los papás una desolación, una marginalidad. Hoy tenemos muchos de los lugares que estaban abiertos a causa de la pandemia, han cerrado los lugares públicos y los privados son muy costosos. Y una familia de un barrio no llegue, no llegue. No llega. Exactamente. Entonces poder brindarles a las familias un lugar de contención. Y ahí es donde vas a hacer hincapié seguramente en lo que es la parte de psicología social, Silvia, ¿no? También. Fundamental. Sí, fundamental. ¿El Estado durante este tiempo, el Estado municipal o provincial, ha colaborado con ustedes en los merenderos o ha estado a mitad de camino? No, no. Yo no puedo decir que no me han colaborado porque desde el 2018 la provincia me ayuda mucho con parte de mi trabajo. Durante la pandemia nunca me dejaron de asistir tampoco, así que del lado de la provincia tengo que decir que me han acompañado. Me siento acompañada también. Y bueno, si bien muchas de las partes de lo que nosotros hacemos lo hacemos a pulmón, pero el acompañamiento de la provincia fue importante. No estuvo ausente entonces, ¿no? No, no estuvo ausente. ¿Qué mirada tenés, Silvia, acerca de lo que hoy, hace ya un tiempo, pero hoy está muy pronunciado, el tema de las balaceras, con esto del narcotráfico? ¿Pensás que se necesita solo mayor, digamos, patrullaje de la policía o hay algo que va más a fondo? Sí, yo creo que la presencia policial en este momento es muy escasa. Yo lo vivo a diario a eso. Estuve hace poco reunida con los comerciantes de una avenida muy conocida que es Juan José Paso, en Barrio de Empalme Granero. A donde los comerciantes me decían que al cerrar sus persianas ellos huyen. Huyen, esa palabra utilizaron. Es tremendo. Viven con un temor continuo. Y necesitamos más presencia policial. Un patrullero que esté continuamente yendo y viniendo para evitar los robos. Nosotros vivimos el tema de las balaceras muy de cerca en los barrios también. Necesitamos que nos cuiden. Eso es algo que lo vivimos y es un pedido de auxilio continuamente que necesitamos que nos cuiden. Yo creo también, y es algo en lo cual trabajo y quiero seguir trabajando, es el tema de la prevención. Creo que nosotros debemos prevenir trabajando con el niño, trabajando con el joven, el adolescente, para que no termine siendo un joven narcotraficante o vinculado. Un soldadito. Exactamente. Es rescatarlos desde niño. Pero algo que nosotros hacemos, que yo amo hacer, es involucrarme con la familia. No es solamente el joven cuando vamos, lo rescatamos, lo sacamos, sino es trabajar con la familia. Para cuando ese joven vuelva a su casa, encuentre un entorno diferente. Que no es fácil, porque hay muchos que no encuentran un cobijo en la propia familia. No, no es fácil, no es fácil. Pero yo creo que tampoco es imposible. Y que si nos unimos todos para trabajar con este mismo eje en común que la seguridad, la protección al niño, al adolescente, creo que si todos nos juntamos podemos hacer mucho. Está bueno que se convierta en un proyecto que sea presentado en el Consejo. Realmente está muy bueno. Bueno, breve pausa y seguimos. Seguimos con más charlas aquí con la precandidata Silvia Cantarela. 13.5. La retro del dial. Tu música. La mejor música retro la vas a escuchar en el 103.5. Desde hace ya casi 18 años estamos en el aire de la ciudad de Rosario con este mismo dial. 103.5 MHz La Retro del Diablo www.tvmas.com.ar Y te vas a conectar con nosotros a través de todo el mundo Por esta plataforma multimedia digital 103.5 La Retro del Diablo Bien Silvia, tenés una invitación para hacerle a la gente Vamos ahí ahora, vamos por el lado de las invitaciones 12 de septiembre es? Sí Dale, invítalos Le pido a los ciudadanos de Rosario, a la cual amo Rosario, yo nací, crecí en Rosario Amo la ciudad de Rosario Y me duele mucho ver que hoy mis nietos no pueden hacer lo que hicieron mis hijos Los que hice yo cuando era niña Yo crecí en la zona sur, hasta los 12 años Luego me fui a la zona noroeste, en Palme Granero Y todavía vivo ahí Le pido que me acompañen el 12 de septiembre Pretendo una banca en el Consejo de la Ciudad de Rosario Porque creo y estoy segura y convencida Que Rosario se merece una nueva oportunidad Gracias Marcela Gracias a vos Silvia, un encanto de persona ¿De qué signo sos? Mirá, creo que de cáncer De cáncer Soy del 2 de julio De cáncer Somos buenas Buenísimas Pero muy rectas Sí Muy rectas No bromemos con la gente de cáncer Porque es Hasta acá llegaste Sí Realmente Silvia, bárbaro el tema este de que estás trabajando con los chicos Que vas a seguir trabajando Que vas a... Me quedo con esta frase, ¿no? Acercar la política a la gente Y me quedé otra pregunta para hacerte ¿Qué mirada tenés de políticos, se le puede llamar? Como algunos que salen insultando a los propios de su arco político, ¿no? Un poco distante Porque en realidad Vos acá presentaste la idea De lo que querés que se presente como proyecto Cuando seas electa Candidata Sí Y llegues al consejo ¿Pero qué opinás de la gente? Cuyo objetivo No es una idea de Yo quiero que me elijas por esto Sino Vamos a matar a fulano Está lejos, ¿no? Sí No va conmigo, no es mi esencia Yo creo que nos tenemos que unir todos Por una Argentina mejor Por un futuro mejor Por la descendencia, por los que vienen Yo quiero dejarle a mis nietos un país mejor Y creo que esto se logra en unidad No sirve estar tirándole evo Ya está Cada uno se va a rendir cuenta cuando lo tenga que hacer de los actos Yo prefiero enfocarme en mi trabajo En lo que vengo haciendo En lo que quiero seguir haciendo Porque tengo muchos más proyectos, Marcela Y amo lo que hago Lo amo, lo vivo con pasión Sí, porque manejas Mirá como tenés 12 merenderos En las redes sociales ¿Te manejas con redes sociales? ¿Sos redaria o mazo? ¿No le das? Bueno Tengo gente que me ayuda muchísimo Bien Pero en mis redes sociales Soy Silvia Cantarela En la página de Facebook En Instagram Silvia Cantarela Sí, Silvia Cantarela ¿Qué encuentra la gente allí? Todo mi trabajo ¿Tu actividad? Que lo he ido haciendo hace varios años Y te digo más No va a encontrar todo mi trabajo Porque no soy de estar publicando No lo era Ahora es necesario para que la gente conozca Las redes Son las redes Exactamente Va a encontrar Pero sí va a encontrar de años atrás Que no es que hace dos meses que estoy en la calle Porque quiero ser concejal 12 años 12 años Estoy en la calle 12 años Silvia Cantarela Un gustazo Tenerte aquí En los estudios de TVMás Y ya saben El 12 de septiembre Partido 1 Una nueva oportunidad Muchas gracias por tu tiempo Gracias Marcela ¡Gracias!